¿Es el modelo tal vez para las uñas o para la calma, caramba? ¡Reza! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sí, me encanta el reggaetón porque es bien adictiva la música. Sabrosa. Sabrosa. Trae foboso así, candente. Para tu bea. Si ustedes atrevidos quieren participar aquí con nosotros, con Xulis, con el súper atrevido y con las chicas lindas aquí, llame a la área 818-761-2046. O al www.canal63.com para... ¡Ahora no! ¿Qué pasó, Agus? No vas a comer esa manzana. ¿Por qué? Tengo hambre. ¿No sabes la historia de que si comes la manzana te vas a enterar de todos los pecados del mundo y vos que venís del convento, sos una persona sana, santa? No, 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 no. Pero sí, yo tengo que disfrutar la vida, ¿no? Todo es el trabajo y el estudio. No, no, no. No, no, Ángela, no te perviertas como todos nosotros. Mira, ya que estamos hablando de frutas y de todo esto, vamos a ir con un juego buenísimo que tiene que ver con frutas. Así que vamos a ir con él. ¡El frutero atrevido!